si el fusil cule hacia atrás tenemos dos opciones podemos añadirle peso aquí adelante con unos pequeños imanes que hay que se puede utilizar para calibrar lo que es el balance del fusil y en mi caso pues yo lo que he hecho ha sido añadir ese peso en forma de varilla vale este peso extra lo que me hace es que el fusil cuando yo le pongo la cámara le pongo todo en vez de estar hacia atrás lo que hace es quedarse neutro en el agua de esta manera que han sido muchas horas de fallos de pescado de calibración en el agua y demás sí pero ahora el alcance que tiene este fusil y la potencia que le he conseguido sacar con esto no me lo quita nadie daros cuenta de también que es carbono no es aluminio ni es madera tenéis que tener también en cuenta la flotabilidad de esto y diréis para qué me metes toda esta chapa pues porque es importante saberlo porque luego te pillas un fusil de carbono te pillas un madero te pillas lo que sea y diréis joder vaya porquería de fusil que me he comprado y no no es el fusil es que no estás adaptado